En primera persona puedo decir que hemos sido atentados por la policía. Hemos sufrido torturas juntamente con muchos jóvenes y señoritas, madres de familia, padres de familia, abuelitos. Aquí en la provincia de Espinar también han habido muertes y han sido años atrás. Y nunca se ha llegado a esclarecer ese caso. Pero sí, la policía se viene en contra de los dirigentes, a ellos sí los investigan por años, pero no se investiga a la policía que cause ese tipo de represión, que cause ese tipo de muertes, lamentablemente. La detención en la municipalidad ha sido violenta. Y esas circunstancias que me detienen, de manera arbitraria, de manera violenta, y, bueno, me llevan al campo, campamento minero, donde la policía, los fiscales se habían instalado prácticamente a modo de un cuartel. Esta firma de convenio que habían institucionalizado entre el gobierno, representado por el Ministerio del Interior, con las empresas mineras, para que la policía se ponga al servicio de las empresas mineras. Para nosotros, pues, penas de cárcel de siete años, ocho años por cada delito, ¿no? Y una reparación de casi cinco millones de cerros, ¿no? Hay comunidades campesinas que están afectadas con metales pesados. Hasta ahorita, el gobierno, ¿qué está haciendo? Nada. Si dicen que hemos cometido delitos, que también juzguen todas las atrocidades y delitos que está cometiendo la empresa. Esperemos que no haya una sentencia que pueda, en cierta medida, limitarnos a nuestras posibilidades de derecho. Por eso, creemos que este proceso tiene que terminar en una absolución para nosotros, ¿no? Porque no hemos cometido los delitos que dicen que hemos cometido. El proceso social móvil, por un modelo electrónico justo en esta sexta edición, debemos decir lo siguiente. Primero que, en los últimos cuarenta años, se habita en medio de la explotación minera en la provincia de Espinar. Los últimos cuarenta años reflejan una serie de acciones de explotación minera y, paralelamente, una serie de afectaciones a derechos colectivos e individuales que tienen las propias comunidades indígenas originarias en la provincia de Espinar. La compañía minera Antapacay, la empresa de propiedad de la empresa suiza Glencore, extrae principalmente concentrados de cobre y ha operado con normalidad dentro de la pandemia. En el año 2020, hasta el mes de julio, se reportaron oficialmente trabajadores contagiados por COVID-19, ello porque se ha denunciado públicamente y, pues, la empresa minera ha ocultado los protocolos internos hacia la población, los protocolos internos sobre COVID-19. Hasta la fecha, se entiende que hay un más y ha habido denuncia de los propios trabajadores de la empresa minera respecto de las actuaciones que tuvo la empresa en relación al manejo o administración del COVID-19. La pandemia afecta a familias de Espinar. Por ello, en el mes de mayo solicitan que se otorgue un bono solidario de mil soles, que serían como 260 dólares, y esto fue aprobado por el Comité de Gestión del Convenio Marco. El Convenio Marco es un acuerdo suscrito desde el año 2003 y funciona con el aporte anual del 3% de las utilidades del proyecto minero. La finalidad de este aporte es aprobar financiar proyectos productivos y sociales en la provincia de Espinar. Sin embargo, la empresa minera se opuso a desembolsar el dinero. Desde entonces, poco a poco, se fue generando un escenario de conflictividad. Eso porque la población en general entendía que este presupuesto, que este aporte del Convenio Marco, estaba disponible para poder utilizarlos. Y más aún, en esta situación de emergencia, no solo sanitaria, sino emergencia económica por la que atraviesan las familias en la provincia de Espinar. Esta provincia, luego de reiterados espacios de diálogo, caselorazos nocturnos, movilizaciones, pronunciamientos, finalmente dio inicio a una huelga indefinida que terminó con la represión de las Fuerzas Armadas y la Policía en el mes de julio del año pasado. Y esta represión fue sobre la población movilizada, resultando así al menos tres personas heridas de bala y decenas de heridos por impactos de perdigones y otras agresiones físicas que al día de hoy se encuentran en proceso de recuperación. Nuevamente, el Estado ejerce la criminalización como instrumento de solución de conflictos generada por la misma empresa minera. El 22 de julio del año pasado, tenemos registrado tres escenarios de criminalización. El primer escenario, en el centro poblado de Tintaya, Tintaya Marquiri, cerca de la explotación minera, la policía utiliza sus armas y dispara contra los manifestantes, sin justificación alguna que ponga en riesgo grave e inminente sus vidas. Luego, la policía ha negado el uso de armas letales durante la protesta. Sin embargo, se encontró en la zona casquillos de bala con inscripciones Policía Nacional del Perú y haberse registrado heridos atendidos en el hospital de Espinar. El segundo escenario, en un camión de cerca de 30 personas, entre adolescentes, menores de edad, mujeres, varones y adultos, se dirigen de retorno a Espinar, pero a la altura del ingreso a la ciudad de Espinar, el camión fue obligado a detenerse mediante disparos ejecutados por efectivos de la policía. Los ocupantes del camión, bajo insultos y amenazas de muerte, fueron golpeados y obligados a estar boca abajo sobre la carretera. Estas personas denunciaron incluso que fueron rociados con combustible con amenaza de prenderles fuego. Denunciaron tocamientos indebidos varias de las jóvenes presentes en esta intervención. Los arrestos fueron, o los arrestados, fueron abandonados en esta zona en donde se encontraba. El tercer escenario, la policía ingresa a la ciudad de Espinar y, para llegar a la comisaría, a su paso golpearon a personas e invadieron propiedad privada, viviendas de Espinar. Asimismo, un joven fue herido con múltiples lesiones en el cuero cabelludo, en el rostro, manos, en el hombro izquierdo. Personas heridas por perdigones en el cuerpo, impactos de bomba lacrimógena sobre viviendas, afectando la salud de niñas, niños, ancianos, que, atemorizados, no podían salir de sus viviendas. Además, se registró denuncias de desapariciones. Es que muchas personas no podían retornar a casa aquella noche por temor a encontrarse con la policía y ser agredidos. Ahora, junto a la explotación minera en Espinar, en paralelo se tiene impactos reales e identificados. Esos impactos son a la salud, al territorio con el desplazamiento de las familias, de comunidades campesinas. Asimismo, el encarecimiento del costo de vida, el fracaso completo de la producción agropecuaria, producto de la contaminación ambiental, además de la constante persecución judicial a defensoras, defensores que son líderes en la provincia de Espinar, quienes son sometidos a investigaciones por parte de la Fiscalía y estigmatizados por medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, que tienen financiamiento publicitario de la empresa minera. La Fiscalía, en la investigación, no tienen una sola prueba de las imputaciones que hace. Aún así, los llevan a juicio para anular las acciones de reivindicación que demandan o denuncian los defensores y defensoras de la provincia de Espinar. Así también afecta a este conflicto la suscripción de convenios específicos entre la empresa minera y la Policía Nacional, quienes mediante un pago, es decir, la empresa minera hace un pago, un depósito a la policía para que les pueda brindar seguridad privada y actúan con completa impunidad contra defensoras y defensores que provienen de comunidades campesinas que protestan, que demandan, que denuncian. Dos cosas, la contaminación ambiental y la falta de cumplimiento de acuerdos en el marco de su responsabilidad social ambiental. La criminalización está dirigida contra defensoras y defensores de derechos humanos, pues tiene objetivos concretos, entre los cuales es evitar los niveles de participación ciudadana, hacer consulta previa, fiscalización ambiental, monitoreo ambiental comunitario, acceso a la información, derecho a gozar de beneficios, reparación de daños ambientales, entre otros. Las principales acciones que deben implementar las empresas extractivas en el Estado sobre territorios de pueblos originarios indígenas deben ser, por ejemplo, actuar garantizando la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT, participación en los beneficios de la empresa minera, la consulta previa, el consentimiento y la reparación de daños que son importantes, evitar el uso de agentes infiltrados, que constituye una práctica sumamente invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos. Infiltrados son aquellas personas de la policía que están dentro de la movilización social y generan una serie de caos dentro de la misma protesta. Transparentar la inversión del presupuesto del convenio marco y ejecutar proyectos productivos y sociales. Sí, Helio, ¿vamos terminando? Sí, solamente dame 10 segundos. De acuerdo. Transparentar la inversión del presupuesto del convenio marco y ejecutar proyectos productivos y sociales en forma autónoma, iniciar espacios de diálogo antes de los conflictos socioambientales para proteger la salud de las personas y obtener resultados orientados a la calidad ambiental y la calidad de vida. Eso podríamos poner como primeros argumentos dentro de esta primera intervención. De acuerdo. Gracias, Helio, por ponerte al tiempo disponible. Es decir que después de los tres paneles, pues dejaremos un tiempo para el debate, las preguntas y si cabe la discusión. Pasamos a dar la bienvenida a Karen Luque. He dejado antes el dato de que Karen es una mujer quechua, se define como ecofeminista y una gran defensora ambiental. Así que lo dejamos de momento a Helio y pasamos a la intervención de Karen. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Octavio. Un saludo saludar también a todas las personas que se han conectado a este evento que se está organizando. Un saludo también a todos los organizadores de este Congreso Social Móvil por un modelo electrónico justo, quienes también en esta sexta edición van a dar a conocer algunas problemáticas que se han podido dar por el uso y consumo de los productos electrónicos. Yo no voy a profundizar mucho en lo que ha mencionado mi compañero Helio, ya que, como lo mencionaste, nosotros venimos acompañando desde hace varios años poblaciones con bastantes problemáticas, como ya las ha ido manifestando mi compañero Helio. Mucho se habla de las formas en cómo se ha exigido derechos en espinar hasta ahora, pero pocas veces se ha visto el trasfondo de todos estos problemas. Yo quiero mencionarles de que estos problemas o estos conflictos sociales, donde ha habido esta represión ambiental, donde ha habido esta represión policial, donde ha habido esta represión por las Fuerzas Armadas en nuestro país, han sido en realidad en la búsqueda de derechos fundamentales. Entonces, ¿acaso las poblaciones como Espinar, donde son el gran motivo del desarrollo en nuestro país, no tendrían por qué tener un acceso a la salud, un acceso al agua de calidad, un acceso a un ambiente sano, un acceso en general al desarrollo que les han prometido desde que llegaron las actividades extractivas? Lanzo esa pregunta en general porque creo que son derechos que todo ciudadano o ciudadana en cualquier parte del mundo los tiene. Inclusive hablamos en nuestro país ahora mucho sobre ese tema de quiénes tienen o no tienen acceso en un contexto inclusive político. No me voy a centrar en este contexto electoral en el que estamos ahora. Sin embargo, yo quiero hacer visible esos impactos que se han ido mencionando. ¿Por qué ocurren las protestas en Espinar? ¿Por qué el año pasado, durante una pandemia en la cual todos sufríamos las pérdidas de familiares, todos sufríamos con la incertidumbre de contagiarnos con esos problemas referidos a la COVID-19? ¿Por qué además de todo eso teníamos que estar pensando en factores económicos? Nuestro país ha sido uno de los más golpeados en ese sentido. Un 70% a más de nuestra población vivían con problemas de informalidad. Y eso no fue ajeno en una provincia o en una zona como lo es Espinar. Espinar, que de hace casi 40 años viene conviviendo con una empresa minera que es Glencore Antapacay. Efectivamente, Glencore no está desde hace 40 años, desde sus inicios, porque antes las empresas aquí fueron de manera pública. Sin embargo, en los últimos años esto se ha ido agravando, porque si antes las poblaciones indican de que había una cierta convivencia porque había un cierto diálogo y ciertos acuerdos que se daban, los impactos han ido siendo más visibles con el pasar de los años. Y al hablar de impactos yo me voy a referir a que empiezan los primeros problemas ambientales ya en el año 2005, ya en el año 2012. Estamos hablando de hace nueve años atrás donde ya Glencore, donde ya Antapacay sabían estas problemáticas. Y centrándonos específicamente en los problemas ambientales y de salud, bueno, pues las poblaciones allá vienen exigiendo derechos, como ya les mencionaba, que son derechos fundamentales. Han tenido que pasar más de seis años en nuestro país y principalmente con las poblaciones de Espinar para que el Estado les dé una respuesta en cuanto a sus atenciones en la salud para darles la razón en que realmente estas personas están viviendo con tóxicos en sus organismos. ¿Se imaginan ustedes que además de tener presencia de metales tóxicos que te pueda dar la COVID-19, para ellos ha sido un momento de incertidumbre porque además acudir a un centro de salud cercano era muy inviable. No tenías tú una aposta con buenos médicos o con el suficiente personal. En algunos casos ni siquiera hay médicos en estas zonas ellos cuentan con un tipo de hospital que no se abastece y que finalmente no termina atendiendo sus problemas desde hace muchos años. En esta demanda o en este proceso judicial del que les hablo acompañamos desde nuestra institución también Derechos Humanos Sin Fronteras junto a otras instituciones a generar un proceso de demanda para garantizar el derecho a la salud. Seis años después el Ministerio de Salud que es el ente rector de garantizar este derecho en nuestro país apela judicialmente para decir de que ellos no están todavía en la capacidad de poder atender estos problemas. Una serie más de compromisos que no son asumidos como garantes de derecho desde nuestro país. Actualmente nosotros tenemos una data que fue registrada a partir de información de gobierno de que son más de 1621 personas que tienen registros con presencia de más de un mineral en el organismo. No estoy hablando de que tengan minerales que para las personas en cierto grado pueden ser normales. No estoy hablando de tener fósforo o de tener calcio o de tener quizás en algunos casos también materiales o elementos esenciales. Estoy hablando de elementos que no debieran estar en el organismo y esos elementos son el arsénico el carnio mercurio plomo ahí hay una gran deficiencia por reconocer que me está ocasionando estos problemas de salud en las personas. Si bien hasta ahora no se demuestra la real relación científica que puede determinar este problema de salud y su presencia en las personas eso no quiere decir que eso no no exista. Existe desde hace muchísimos años y se ha ido agravando con los años porque el funcionamiento y la forma de vida de un metal tóxico no es inmediato no es como lo hemos podido manifestar con un síntoma durante la COVID-19 esos problemas o estos tóxicos se van acumulando en el organismo y generando un deterioro de órganos hígado cerebro corazón estómago entre otros que son esenciales para nosotros y por lo tanto van a ir provocando males de aquí a dos tres a cuatro años Karen discúlpame tienes tres minutos de acuerdo perfecto muchas gracias entonces por qué nosotros relacionamos y por qué las personas relacionan aún sin tener toda la información o la evidencia científica que hasta ahora no la puede determinar nuestro país porque simplemente creemos que hay formas en las cuales no se pretende transparentar la información así como llegaron a sus territorios y les dijeron que iban a tener desarrollo que iban a tener mejores condiciones económicas educativas de salud no les han comentado y no les han dicho la verdad sobre los efectos adversos que iban a tener por estar en contacto con actividades extractivas entre ellas la extracción de minerales ahí muchas veces nos han preguntado y cómo es que ustedes pueden asociar externamente la presencia de metales en el organismo de las personas asociados a los proyectos mineros si pueden darse de manera natural eso lo van a escuchar en muchos otros espacios pues bien yo ahí les comento algo rapidísimo si estás en un territorio donde el mineral efectivamente está presente y empiezas a extraer ese mineral que debiera degradarse en mil dos mil hasta tres mil años por procesos naturales o debiera permanecer en la corteza terrestre de esa forma tú vienes con unas máquinas empiezas a generar la extracción acaso no vas a hacer que ese mineral salga mucho más antes de la corteza y pueda juntarse con aguas de las cuales la población se abastece ese tipo de explicaciones todavía no la terminan de transparentar en nuestro país principalmente en el caso de espinar los efectos como lo iba resaltando ya han ido deteriorándose con los años tenemos personas que ya han manifestado por más de que no se esté teniendo un registro viable confiable en nuestro en nuestro país y principalmente en espinar son personas que ya han manifestado desde hace tres cuatro cinco años atrás mayor presencia de personas con malformaciones congénitas presencia de mujeres que tienen abortos que no son normales niños y niñas que ya tienen problemas de anemia pero no por ausencia de hierro sino por exceso de plomo tenemos personas que ya han denunciado un montón de veces daños en su salud y no es un tema que solamente compete a el ministerio de salud creemos que si no tienen un ambiente sano es eso lo que está acarreando todo este cúmulo de enfermedades entonces para cerrar la idea porque ya ya se ya se culminó mi tiempo solamente quería mencionarles de que para nosotros no se pueden tener o no se puede hablar de desarrollo cuando hay zonas de sacrificio y estas zonas de sacrificio implica que estas generaciones van a seguir teniendo un problema gravísimo a su salud durante los próximos años mayor control en el consumo de los aparatos electrónicos y mayor conciencia también para saber de dónde están llegando estos productos y exigir que se respeten los derechos humanos muchas gracias gracias